Hoy es pasamos mala noche. Tengo sueños, no sé si son sueños o pesadillas. Porque si no lo sos así, niña, y me veo punta ballena a subir, un olor a sangre, a miau. A mí, mis amistades de más años me dicen que él no sale, pero es que me da miedo de salir, porque veo cosas. Yo te lo juro, me estoy tomando el café y no tengo ni ganas, ni ganas. Os presento a mi compañero de piso. Mierda, ¿cómo está? Saca el músculo. Cada año en Magaluf, misteriosamente, desaparece un guiri. Sobre las familias que vivimos en Magaluf, lo sabe. Tenemos que dar el sacrificio a un guiri. Porque si no Magaluf se enfadaría y no quieras ver a Magaluf enfadada. ¿Y no vamos a hacer eso, qué? Tendríamos. Hay algo que está rondando. Lo que es, no lo sé. Pero hay algo. No. ¡Gracias!